Feliz Día de las Madres con nosotros desde New Haven se encuentra José Villafuerte quien es trabajador social clínico. José nos trae consejos de cómo podemos manejar la ansiedad no solamente durante esta crisis de salud el coronavirus pero todo el tiempo. José. Hola soy José Villafuerte licenciado psicoterapeuta para desearles a todas las madres un feliz día y de parte de quienes hacemos el show de Annalí queremos hacerle llegar un agradecimiento especial a todas ustedes por su enorme labor tanto en sus hogares como para ustedes que han tenido que reportarse en sus sitios de trabajo dada la crisis del coronavirus y a continuación te proporcionaré seis consejos para el manejo de la ansiedad durante el confinamiento y empezamos con el primero identifica las causas de tu ansiedad es importante que reconozcas las causas que producen tu ansiedad por ejemplo la incertidumbre de qué pasará perder tu autocontrol la posibilidad de experimentar dolor y sufrimiento si llegarás a contagiarte segundo consejo comunícate con otras personas una vez que haya reconocido las causas de la ansiedad habla con personas con quien sientes que puedas confiar y comparte tus preocupaciones y emociones vámonos con el tercero tómate una pausa es importante que tomes un receso de las redes sociales y las noticias ya que escuchar hablar de la pandemia a toda hora contribuirá a que tu ansiedad aumente y vámonos con el cuarto consejo cuida tu mente y tu cuerpo es crucial mantener una rutina de ejercicios diarios alimentarte saludablemente dormir bien evitar el consumo de drogas y alcohol y considera practicar la meditación vámonos con el quinto tener un horario estructurado trata de mantener un horario de las actividades que realizarás durante el día esto te permitirá crear un ambiente más predecible ante lo impredecible que estamos viviendo y vamos con la última busca ayuda profesional considera buscar ayuda profesional si sientes que tus emociones son incontrolables hay cientos de profesionales de la salud mental y listos para atenderte si así lo requieres y lo mejor de todo es que lo puedes hacer de una forma virtual espero que pongas en práctica estos consejos para tu bienestar y el de los tuyos soy posible fuerte licenciado psicoterapeuta y conmigo hasta la próxima